El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta el cono sur de nuestro continente porque Evo Morales aplasta en la elección. Así es, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ganó un tercer mandato consecutivo de la presidencia de su país, lo que asegura la continuidad de su mandato hasta el 2020. Morales, 54 años y candidato del más movimiento al socialismo, ha sido presidente desde el 2005 y esta vez ganó con 60% la votación, es decir, arrasó el señor para su tercer mandato y con ello se convertirá en la persona que más tiempo ha estado en el poder allá en Bolivia. ¿Cómo la ven ustedes? Y además, ¿saben qué? Le dedicó su triunfo. ¿A quién creen? A Fidel Castro y a Hugo Chávez. ¡Toma ya! En fin, así están las cosas en aquel país antiguo. Déjenme voy de inmediato hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primer contagio de ébola, pero ya en Estados Unidos. Los centros estadounidenses de control y prevención de enfermedades CDC han confirmado el primer caso de ébola contraído. No incubado, no traído, de ningún lado no. Contraído de manera directa en Estados Unidos, lo cual se trata de una trabajadora que atendió al liberiano Thomas Eric Duncan, fallecido por esta enfermedad en un hospital de Texas. El ébola ha causado hasta hoy 4.033 muertes de los 7.399 casos de infectados en siete países. Lo va, por supuesto, a mantener la información, el cerco informativo respecto de lo que ocurre con esta ofensiva en contra del ébola. Se trata, por favor no crean que estoy exagerando, ni soy alarmista, se trata de la mayor ofensiva, de la mayor amenaza que ha existido en materia de enfermedad para la humanidad. Así ni más ni menos, ¿no? Por cierto, por cierto, hablando del ébola, descartan el primer caso de ébola en Chile. Un hombre de 54 años internado el domingo en un hospital de Santiago como sospechoso de padecer ébola provocó revuelo en los medios de aquel país. Y bueno, pues finalmente y afortunadamente fue diagnosticado con malaria. Valga la expresión, evidentemente informaron autoridades de salud. Desafortunadamente está enfermo y afortunadamente no es de ébola, es de malaria. El paciente dio negativo al ébola, se puede descartar el caso, según dijo en ruedas de prensa el subsecretario de Salud Pública Jaime Burrows. Esto allá en Chile. Me voy de inmediato hasta Francia, en donde hay jolgorio y regocijo. ¿Por qué? Porque el premio Nobel de Economía se le otorgó a un francés. Sí, la Academia Sueca de las Ciencias de Estocolmo otorgó el premio Nobel de Economía 2014 al francés Jean Quirole por su análisis del poder y la regulación del mercado, siendo uno de los economistas más influyentes de hoy en día. El galardonado recibe, ya sabe, el reconocimiento absoluto del mundo, recibe una medalla de oro y recibe una dotación económica de 8 millones de coronas suecas. O sea, ahí no hay para que viva tranquilo el resto de sus días. Esto, allá en Estocolmo, me regreso a nuestro país, aquí en México. Nuevo ataque contra estudiantes en Guerrero. Agentes antisecuestros de Guerrero abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y de la Universidad de Chapingo. No eran ningún delincuente ni secuestradores, eran estudiantes. La agresión se dio durante un operativo de elementos policíacos antisecuestro para detener un presunto secuestrador en las inmediaciones de la autopista del Sol. Conferencia Prensa, el vicefiscal de la investigación de Guerrero, Víctor León Maldonado, dijo que los estudiantes fueron confundidos por delincuentes, por lo que se hicieron de tres a cuatro detonaciones en la parte baja del vehículo con fin de detenerlo y un estudiante, un estudiante de origen alemán, resultó herido. Había dos alemanes, viajaban dos alemanes en este auto que fue baleado en Chimpancingo Guerrero y bueno, pues desafortunadamente este chavo está en el hospital y el prestigio del gobierno de Guerrero está por los suelos, si es que no se me permite otra expresión. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodim y por supuesto mantente informado. Blureport amplia. Blureport. El mundo desde México. Blureport. El mundo desde México.